Llanto en el bosque 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 Biciclopit, 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 Biciclopit. Ten cuidado, siéntate. ¡Este no! ¡Este sí! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! A veces ya quisiera terminar la escuela. Podrías desear un millón de dólares y tampoco te harías millonaria. Yo nunca tendré eso. Lindo bebé. Está inquieto. Tengo que ir a casa a preparar la cena. Sí. Debes tener cuidado con él. Sí. ¡Este no! ¡Vámonos! La sumave va. ¡Ah! 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 ¡Ah...! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Debora Merrill, Donald Warren, no se metan al bosque porque se perderán! Merrill, Luis, ve adentro y ayuda a la mamá con la ropa. ¿Estás escuchándome? ¿Qué cosa es lo que estás mirando? Hay alguien en el bosque mirándonos. ¿Crees que sea el montañista? No es el montañista, es alguien cazando, la gente siempre anda cazando. Cuando regrese papá, voy a pedirle otra vez que me enseñe a conducir. Sí, y él tal vez va a decir, no hay suficiente gasolina para enseñar a tu hermano. Además, ¿para qué quiere una niña aprender a conducir? Eso es lo que dijo la última vez. ¿Ves? Te lo dije. Hola, Peggy. ¿Qué hace Dariel Kunz cazando en nuestros bosques? Él vino a verte a ti. ¿Para qué? Yo nunca he hablado con él. ¡Mamá! ¡La señora Johnson está aquí! Tendrás que terminar de colgar la ropa, Peggy. Y si llego tarde, empiecen a cenar. No te preocupes, lo haremos. Quítense del camino ustedes dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí? Voy a salir a checar el tejado. Se está acercando una tormenta. Oiga, ¿qué diablos está haciendo allí? ¡Oh, Dios! ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Por Dios santo, ayúdame! ¡Oh! Peggy, ¿crees que alguien tuvo un accidente? No, tal vez alguien va a tener un bebé. Vuelve a dormir. Ah, de acuerdo. ¡No! ¡Shh! ¡Ya basta! ¡Shh! ¡Ya es suficiente! ¡Shh! ¿Quién será, Peggy? No sé, voy a ver. ¡Mili! ¡Mili! Ya saben lo que tienen que hacer. Quédense quietas. ¡Papá! No hay trabajo. ¿Qué haces despierta? ¿Dónde está tu mamá? Las sirenas nos despertaron. Sí, un par de patrullas me rebasaron. Como a cien. Debe haber algo importante. Mamá consiguió trabajo en la fábrica. De noche. Siento lo de tu trabajo. Sí, no sé para qué me hicieron trabajar. Parece estúpido. Siempre me decía que no hacía esto así o eso así. Hasta que yo le dije lo que debía hacer. ¿Y te despidieron? Sí, pero no se lo digas a nadie. Me alegra que estés aquí. Sí. A mí también. Vete a dormir. Vete a dormir. ¿Es este el lugar donde los perros perdieron el rastro desde la casa de Ned? Pudo ser por la lluvia. Pero yo pienso que estacionó su auto aquí. Parece que por aquí no ha pasado ni un camión en 20 años. ¿Tú crees que Ned vuelva a caminar? Sí, sí le ponen una pierna artificial. ¿Y él pudo darte alguna descripción? Maldición, ya le ha disparado a cinco personas. Ha matado a dos. Y nuestros testigos no pueden darnos una descripción. Puede ser cualquiera. La autopista está a 45 kilómetros. Ese loco podría venir de cualquier parte. Espera, espera. ¿Eso es una huella? No, es muy chica para huella de auto. Yo creo que tenemos una especie de milón que le gusta matar a la gente. Y si no lo detenemos, seguirá viniendo. Y cada ataque será peor. Vamos, Peggy, date prisa. No quise retrasarlo, señor Friend. Tiene un ojo morado. Déjame ver. Él quedó peor. Creo que ese ojo no sanará en dos días. ¿Quién quedó peor? Ben Wilder. Dijo que éramos las únicas personas en Shade Gate que teníamos retrete y que podía olerse hasta Osbornia. Yo no sé si pueda olerse tan lejos. Tal vez hasta Nilton. Pero no creo que eso sea motivo para una pelea. ¡Peggy! ¡Peggy! El baile. ¿Quieres ir? ¿Ir conmigo? Ah. Mis padres no la permitirían. ¿Qué crees que haya hecho papá para cenar? Tal vez pollo. ¡Bah! ¿Hasta cuándo se van a terminar? Si le dices que tuve una pelea, me va a golpear. Yo no le diré. Todo lo que hay que hacer es verte. ¿Algún día se nos van a acabar los pollos, Peggy? No. No se nos van a acabar. Ella deja de decir cosas como esa, Mary Louise. Sí. Cuando crees que voy a ser muy rico. Esta es la mejor casa en la que hemos vivido. Y nunca pasamos hambre. No, gracias a él. James, yo sé que papá a veces es duro, pero siempre nos ha querido. Siempre ha hecho lo más que puede. ¡Atrás, niña! La llevaré conmigo. Y si cualquiera de ustedes me da algún problema, los mata a todos. ¿Eh? No dejes que se la lleve. ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Corran! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Te he dicho que no azotes la puerta! ¡La tiene! ¡La tiene! ¿De qué estás hablando? ¡Peggy se la llevó para el bosque! ¿Quién se llevó a Peggy? ¡Salió del bosque con una escopeta y se la llevó! ¡Pate! ¡Éntren a la casa! ¡A la casa todos ustedes! ¡Tú también, Jane! ¡Sí! ¡Peggy! 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 ¡Peg! ¡Peg! Tenía dos de estas. Debo haber tirado una cuando veníamos corriendo. Te vale sido la pendiente. ¡No te muevas! ¡No te muevas o disparo! ¡No voy a dispararte este disparo! Me pongo esto para ver no es mejor. Tus piernas, míralas, míralas. Debo haber cortado cuando corrías entre los arbustos. ¡Maldita seas! ¡Solo quiero ayudarte! Oiga, yo no lo conozco. Nunca lo había visto. Si usted me... ¡Cárete! ¡Camina! ¡Camina! ¡Helicóptero! Un helicóptero. No, por favor. Todo está planeado. Cuidado. 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 Mucho cuidado. ¿Por qué crees que tengo dos pantalones? ¡Fártenlo! ¡No! ¡No! Necesitamos un perro rastreador, aunque tardará un poco en llegar. ¿De qué están hablando? Tenemos que ir trasera antes de que oscurezca. Investigador de la Policía Estatal Tombrick. ¿Me escuchan los del helicóptero? Escucho, escucho. No hemos visto nada. Los arbustos son muy densos y casi no podemos ver el suelo. Y en otra media hora no podremos ver nada. ¡No tengo luz de búsqueda! Oigan, yo lo rastré hasta los riscos. ¿Van a quedarse aquí como idiotas? ¿Quién diablos es usted? Eugene Bradnick, el padre de la chica. Lo siento, señor Bradnick. No lo sabía. Todo está un poco confuso ahora. ¿Todavía hay alguien en su casa? Solo mis hijos, mi esposa. Mi esposa trabaja en el centro. Recoja a su esposa, lleve la casa y quédense allí. Quiero que toda la familia permanezca en ella bajo protección. Sí, señor. No, no lo entiendo. Oiga, es mi hija la que se llevó. ¡Oiga! ¡Estoy hablando a usted, señor! ¡Escúcheme! Señor Bradnick. Señor Bradnick, vamos a cuidar a su familia. Vamos allá a ayudarles. ¿Es usted, Rick? Mitalovsky, del cuartel de Harrisburg. Forme un grupo de búsqueda de inmediato. Muy bien. He andado tras este maniático durante dos años. Si no lo encontramos pronto, perderemos a la chica. Está bien, señor. Vamos tras él. Ah, por cierto. Vendrá un agente del FBI en cualquier momento. Y agentes de Filadelfia por la mañana. ¡Necesito aquí a todos los hombres! ¡Fórmese aquí, por favor! Vestida así, con mis ropas. La policía no te verá. Creerán que eres hombre. ¿Tú sabes quién soy? No. ¿Verdad? ¿No me has visto en la tienda de Murphy? Yo te he visto ahí. Muchas veces. Siempre con tu papá. Yendo a casa en el autobús. ¿Nunca has visto a alguien en una bicicleta con un montón de perros? ¿No? ¿Biciclopit? Así es como me llaman. Biciclopit. No. ¿No? No. Sí lo dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Mi nombre es Bill. Pero eso a nadie le importa. Usted no me va a dejar ir. ¿Verdad? Tú eres mía. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué? Ella te amó. Eso... Eso no es cierto. Cuando uno ama a alguien, no se le trata así. ¿Estás diciendo que yo no sé lo que hago? ¿Estás diciendo que yo no sé lo que hago? ¿Tú crees que soy un hombre horrible, verdad? ¡Y no me mientas! ¡No me mientas! Yo soy el hombre más feo que has visto. Pero eso no me importa. Ya te acostumbrarás. Yo ya te voy a gustar mucho. ¡No! ¡Ellos tienen un perro! Nos encontrarán, ¿verdad? Hará frío en el infierno cuando yo no sea más de esto que un montón de policías y un... y un perro. Todo está bien. No voy a dejarte ir nunca. Yo voy a tenerte siempre. Vamos. Camina. ¡Camina! Un momento. Un momento. Está regresando hacia abajo. Una cosa es segura. Ese criminal no es tonto. Justo aquí, regresó sobre su propio rastro. Y eso es lo que hemos estado siguiendo todo el tiempo. ¿Quién diablos es ese? Oficial Rick. ¿Quién es usted? Soy Terry Anderson, agente del FBI de Harrisburg. ¿Qué está haciendo aquí? Un par de sus hombres me trajeron. Hay atuendo para cazar. Ah, sí. Escuché a sus perros. Están caminando en círculos, ¿verdad? ¿Podrán retomar el rastro allá abajo? Tal vez en el día, no en la noche. Pues sí, sí, sí. Tal vez a lo mejor. Entonces tendremos más hombres. Habrá una docena de agentes que vienen de Harrisburg. Bien. Es todo, muchachos. Vámonos de aquí. Oye. Papi, ¿mamá va a estar bien? Sí, el doctor le dio a mamá algo para que durmiera y que estará bien. ¿Y Peggy? Segundo día. Nos dejaron salir de la secundaria para poder venir a buscarla. ¿Conocen a Peggy Bradwick de la secundaria? Así es. Diario voy en el autobús con ella. ¿Cómo es ella? Muy bonita. Pero creo que nunca ha salido con nadie. Creo que sus padres son algo anticuados. Pero vamos a encontrarla. ¿Verdad que ella va a estar bien? Todo estará bien, hijo. Aunque la policía estatal se ha rehusado a comentar, parece que la búsqueda de la niña desaparecida está ahora centrada en el monte Tuscarona, al este de Nilton. Policía de estúpidos. ¿Sigue buscando en dónde? ¿En dónde regresamos sobre nuestro rastro? Mira. Aquí es donde estamos. Te observas durante mucho tiempo en el bosque. Una vez te vi por la ventana de tu cuarto. ¿De verdad? ¿Usted planeó esto? ¿Ya viste el mapa? ¿Por qué? ¿Por qué traerme? Pues... yo estaba alimentando unos caballos cerca de tu casa y... luego decidí... que tener una mujer era mucho más importante. No temas. Yo te amo. Bien. Disculpe, ¿puede informarnos sobre el paladero de la niña? ¿Tiene alguna información, señora de la niña? Caballeros, no hay ninguna noticia. Cuando la haya, ustedes serán los primeros en saberla. ¿Usted cree que le ha hecho algo a la niña? ¿Dónde demonios estaban? Mire, si coordinamos nuestros esfuerzos, podríamos no estar perdiendo tanto tiempo. Usted coordínese con el señor Hoover y yo me coordinaré con el Estado. Permítame preguntar algo. ¿Tiene usted algo en contra de mi persona o en contra de la oficina en general? Nosotros sabemos lo que hacemos. ¿Sí? ¿Será por eso que tres autos llenos de agentes del FBI me detuvieron para preguntarme cómo regresaban a Shade Gabe? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estaremos haciendo equipo con un policía estatal a quien ya se le ha asignado un área. Caballeros, Terry Anderson, agente de Harrisburg. ¿Cómo están? ¿Hay algo? No, señor. Hemos buscado en varias cuevas de este cuadrante, pero hay muchas más en el área. Eso sin mencionar los caminos de aserraderos que no están en el mapa. Total nada. Bien, vamos a empezar con lo básico. Visitaremos cada casa, hablaremos con todos los residentes en un área de 40 kilómetros cuadrados. Investiguen quién vive aquí y dónde vive. Y si falta alguien, creo que debemos pensar que la chica podría estar muerta. Así que, tengan cuidado. La persona que entrevisten puede ser el asesino. ¡Hey, Emison! ¿Ha trabajado en algo como esto? ¿Qué es esto? Lo encontraron al otro lado de Hunter Reed, cerca del Risco. ¿Pueden indagar qué es, por si acaso? Disculpe, señor. ¿Alguien ha hablado con la familia? Me refiero a hablar sin interrogatorio oficial. No es mala idea. Los padres deben saber que la oficina hace lo posible. Igual que la policía estatal. Señor Rigg, usted vaya con él. Sí, señor. Sí, señor. Ya podemos detenernos. No. 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 Soy muy listo, ¿eh? Y tengo otros escondites. Podemos seguir durante semanas, si yo quiero. Todo está bien planeado. No. No puedo comer esto frío. Pues quédate con hambre. No. Por lo que yo veo... En un par de días más no sabrán en dónde estamos. Entonces iremos a Miflinton. ¿Por qué Miflinton? ¿Tengo familia allá? Aunque yo sé que nunca antes les he importado. Familia... Recárgate contra el árbol. ¿Ya oíste? No. Si yo me quedo dormido, lo primero que hará será tratar de oír. No. No lo haría. De veras. Junta tus manos. No. Hice todo esto porque te amo. No. 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 Por favor cuida a Peggy. Y no dejes que le pase nada malo. Ella ha sido buena hermana. Y la extrañamos. Mucho. Escuche. He vivido 20 años en estas montañas. Conozco a estas personas. Déjeme manejar esto, ¿de acuerdo? No. ¿Y qué piensa decirles? La verdad. Que hemos buscado a este maniático durante dos años y que aún no sabemos quién es. Eso significa que él no va a dejar viva a ninguna persona que pueda identificarlo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que es la cruda verdad. Podría ser. ¿Usted tiene hijos? Sí. Yo también. Es más, mi hija mayor es... solo dos años más grande que Peggy Bradnick. Si esto estuviera pasándole a ella, yo creo que... yo creo que no me gustaría saber la verdad ahora. ¿Eso es todo? ¿Están tus padres? ¿Papá? ¿Están tus padres? ¿Papá? Vete con tu madre, James. El agente del FBI, Terry Anderson. Encantado, señor. Tal vez me recuerde de... No tengo nada que decirles. Señor Bradnick, estamos aquí para informarle que... tenemos motivos para pensar que Peggy aún sigue viva. Entonces, ¿por qué rayos no puedo estar allá buscándola en lugar de estar prisionero ni mi propia casa, eh? Mire, señor Bradnick, si ella fuera mi hija, yo sentiría lo mismo que usted. Es por eso que quiero informarle que el FBI y la policía estatal estamos haciendo todo lo humanamente posible. No es que no seamos agradecidos, es solo que... bueno, Peggy está allá ahora... en algún lado y... y... Tercer día. ¿Y cómo vamos a ir a Miflinton? Allá abajo. En uno de esos autos. Lo tengo todo planeado. Vamos a escondernos en el bosque unos... unos días. Y luego... subiremos a la carretera. Haremos señas... hasta que alguien se detenga. Entonces lo matamos... y tomamos su auto. Tú sabes conducir, ¿verdad? Maldita sea. ¡Contéstame! Sí, yo sé conducir. De veras y muy bien. Si no sabes, te mato. y tomaré a alguien más. Todo saldrá muy bien en cuanto lleguemos a Miflinton. Estaremos... estaremos... estaremos seguros allá. para el estar a él, ¿verdad? no, no. no, no... Adelante, inténtalo. Digamos que huyes, ¿en dónde te esconderás de mí? Si no pienses en correr, antes de diez pasos, morirías. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Rick? ¿Ahora qué tratas de hacer? Mujer estúpida. Mira lo que te hiciste. Quédate aquí. Como los dos vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Tal vez quieras saber si he secuestrado a alguien más. ¿Lo hizo? No. Me encerraron cuando yo tenía 17 años. Y así estuve durante más de 20 años. Toma. Anda. Es todo lo que tengo. Envuelve tus pies en eso. Envuelve tus pies en eso. Parece que, antes de que mi vida empezara, ya había terminado. ¿Y a nadie le ha importado? ¿A nadie? No puede ser. Alguien debe haberlo querido. ¿No lo quiso su madre? Yo tuve una perra. Y ella tuvo perritos. Pero no los alimentaba. Ni los la mía. Ni nada. Ella solo los dejó ahí y murieron. A algunas deberían matarlas. Para que nunca tengan familia. Oiga, debemos irnos. El helicóptero puede volver. ¿Qué quiere? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡No, Carol! ¡Es solo el viento! ¡No! ¡No! ¡Era Peggy! ¡Y estaba pidiendo ayuda! ¡Carol, ven a la cama! ¡No! ¡Peggy! ¡Era Peggy! ¡Está bien! ¡Quiero a Peggy! ¿Tienes bien? ¡Quiero a Peggy! ¡Quiero a Peggy! ¿Qué está pasando aquí? Carol, estoy oyendo cosas. Es todo. ¡Quiero a Peggy! Ven aquí. Ven aquí. ¡Quiero a Peggy! Todo está bien. ¡Quiero a Peggy! No sé, hija. Yo sé que sí. ¡Quiero a Peggy! ¡Quiero a Peggy! ¡Ch, ch, 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 ch! Hola. ¿Te desperté? Sí, sé que es bastante tarde. Quería saber si todo estaba bien por allá. No, aún no. Pero siempre hay un mañana, ¿no? Sí, yo también me amo. Y besa a los niños por mí. Sí, descansa. ¿Cuántos tiene? ¿Hijos? Cuatro. Dos hombres, dos niñas y usted, ¿cuántos? Solo dos. Bueno, ustedes los federales tienen más tiempo que nosotros. Cuando regresaron, ¿volvieron a checar la cabaña? Sí, señor. Sigue cerrada. Unos cuantos perros y nadie más. Una vecina nos dice que el hombre que la habita se llama Hollenburg. Dice que se fue, tal vez, a cazar hace dos o tres días. Parece que ustedes están muy cansados. ¡Malditos sean todos! La noticia de mañana. Interrogamos a un par de personas y algún maldito reportero dice que tenemos un sospechoso. ¿Tiene idea de cómo obtuvieron esa información? Uno de mis hombres, es lo más probable. Malditos reporteros, no saben que el secuestrador puede leerlo. Que Dios nos ayude si tiene un radio. Cuarto día. Yo nunca se lo diré a nadie. Usted dijo que yo no era lo que quería. Si usted quiere a alguien más, ¿por qué no va por ella y me deja ir? ¿Por qué no va por ella y me deja ir? ¿Qué pasará con sus perros? Hay que buscar la forma de volver a mi casa. Mis perros no han comido en cuatro días. ¿No hizo que alguien nos alimentara? Fue... lo único que olvidé. Buenas tardes. Hola. ¿Podemos hacerle algunas preguntas? No tardaremos. ¿Alguien vive aquí además de usted? Mi esposo. Pero él está ayudando a buscar a la chica Bradnick. Qué horrible. Estábamos en Clearfield visitando a nuestro nieto cuando lo escuchamos por la radio. ¿Desde cuándo se fueron? Desde el jueves. ¿Y alguien que usted conozca se fue durante los últimos dos días? No. Pero ayer cuando regresamos, fuimos a revisar unos caballos que teníamos pastando cerca de Nilleton. El ahogadero estaba seco y jamás soltaron a los caballos. ¿Le pagaba a alguien para que cuidara a los caballos? Sí. Se supone que empezó el miércoles. ¿Quién? Bill. Bill Hollenburg. Él vive en una choza. Por la carretera 522. Gracias, señora. Bien. Gracias. Tenemos un sospechoso. William Diller Hollenburg. Sentenciado a cinco años en la prisión estatal. Fugitivo, capturado y regresado. Seis años después, enviado al hospital del estado por locura criminal en donde pasó los siguientes 13 años. Diablos, todo concuerda. Tenemos a un rastreador que viene mañana, trae unos superperros, dice que puede rastrear lo que sea. ¿En la lluvia? Las hablemos mañana cuando venga. ¿Qué le decimos a la prensa? En lo que respecta a la prensa, no tenemos sospechoso. Si por algún milagro la chica sigue viva y este Hollenburg sabe que andamos tras él... Bueno, vámonos. Quinto día. Camina. ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo está bien! ¡Estoy bien! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Todo está bien! ¡Ya estoy aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Muy bien! ¡Todo está bien! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Esperen! ¡Eso es! ¡Salgan! ¡Ya pueden salir! ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis bebés? ¿Eh? ¿Cómo están mis bebés? A ver. Deme un beso. Están molestos conmigos, pero son maravillosos, ¿verdad? Son muy bonitas y muy buenas. Son muy buenas, de verdad. Ven por esto. ¡Eh! Ven, ven para acá. Ven por esto. Aquí tienen. ¡Aquí tienen! Ven para acá. Ven para acá. ¡Camina! ¡Vamos, vamos! ¡Tú vete! ¡Camina! ¡Tú vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vamos, bebé! ¡Vete! ¡Vete! ¡Maldición! ¡Haz lo que te digo! ¡Camina! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vete! Bebé, bebé, si no te vas, te voy a disparar. ¡Perra estúpida! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Vamos! 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 Salgan de ahí. Sí. Sí. Traídos directamente de Arkansas. Tom McGinn. Terry Anderson. Anderson. Tom Briggs. Rick. Oh, quietos, quietos. ¿Estos son los superperros? Los mejores del mundo. Es más, Witz solo entiende el alemán. Yo no haría eso. También atacan. ¿La ropa de la niña? Sí. Huelan, 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 huelan. Bien, busquen, busquen, busquen. Muy bien, caballeros, ¿por dónde? Por aquella chosa. Vamos, muchachos. Yo manejé perros durante la guerra. Solo dos o tres de los que conocí podían seguir un rastro de tres días, pero sin lluvia. ¡Alto, alto, alto! Los perros ya deberían estar ladrando. Órame. San Juan. Salmán. Ya no hay nada. Los perros se fueron. Hollenbach volvió. Soltó a los perros y volvió a cerrar. Quieto, Kink. También la chica estuvo aquí. Créanmelos, y mis perros dicen que Peggy Brackney está viva. Ella está viva. Rastréenla. ¿Qué va a hacer? Haz lo que te digo. ¿Será eso, Rick? Ah, muy grandes para Peggy. Anderson, helicóptero uno, cambio. Helicóptero uno, cambio. Tenemos un rastro. Tenemos un rastro. Estamos avanzando. Enterado. ¡Viva! ¡Viva! No podemos hacer esto. ¡Shh! Debes aprender una cosa. Solo hay una forma de sobrevivir. Robaremos lo necesario y mataremos a quien sea, a quien se ponga en el camino. Vamos. Vamos. Toma, sujeta esto. Toma. Ven acá. Ahora, si nos atrapan, yo iré a la cárcel. Igual que usted. Yo nunca volveré ahí. Nunca volveré ahí. ¿Me oíste? Si la policía se acerca, te mataré primero, ¿me entendiste? ¡Te mato primero! Te aseguro que lo haré. Ya maté a muchos. ¿A quién? A dos mujeres. Maté a otra cuando se quiso escapar. Y claro, yo fui quien mató a ese tipo Price. ¿Por qué? Pues porque me atrapó mirando a su esposa. ¿Y a las otras? Porque se asustaron, yo creo. No hay una mujer que quiera amarme. No como ama a otros hombres. Mira esto. Siempre quise tener una como esta. ¡Tú me has traído suerte! Tú me has traído suerte. ¿Oíste eso? ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿De algo por allá? Nada, señor. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Va para los riscos. Anderson a helicóptero uno. ¡Helicóptero uno, cambio! Y los superperos pueden olfatear en el agua. ¡Los perdimos! ¡Enterado! Después de un largo día de juntas, el embajador chino para la ONU dijo que trataría con el presidente las preguntas que surgieron. Tendremos más sobre la política del Lejano Oriente en unos momentos. No tiene noticias. Guarda silencio, hijo. Y localmente, en uno de los periódicos se identifica al principal sospechoso de la desaparición de Peggy Bracknick, como William Hollenburg. ¿Hollenburg fue visto? Hollenburg, también conocido como Biciclopit, o el bicicletero, se había mudado a el área en la que... ¿Cómo? Por Dios, lo saben. Ya lo saben. Maldición. ¿Saben que soy yo? Ya acabó todo. No es así. ¡Cierra la boca! La ha terminado. ¡Vamos, vamos, vete! Es posible. Pero, bueno, pues... ¿Por qué? Yo... Sexto día. Ya pasó mucho tiempo desde que le disparó al auto de esa mujer y el bebé. Sí, y aún no encontramos a ese maniático. Pero ya sabemos quién es. Algo se movió atrás de la cabaña. ¡Quieto! Ven, 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 perrito. Tranquilo, tranquilo. Eso es, perrito. Eso es, eso es. Shh, shh, shh. Bien. Bien. Ya sabes qué hacer. ¿Cuándo dejó de seguirnos, mi perra? No lo sé. Anoche estuvo aquí. Pero ya no está. ¡Bebé! ¡Bebé, ven aquí! ¡Vamos! ¡Bebé, ven aquí ahora! ¡Maldición, maldición, maldita perra! ¡Bien! No debí dejarla que nos siguiera. Parece... ...que tendremos problemas. ¡Vamos! 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 Ese es el perro. ¿Qué esperamos? ¿No deberíamos llevar más hombres? No. Si esa chica sigue viva, cada minuto que perdamos será crítico. De acuerdo. Mitulski, quédese aquí y libera a los perros. Andando. Está bien. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ayúdenme! 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 Anderson, espere, ya encontró algo ¡Ataca! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Terry! ¡Terry! ¡Anderson cayó! ¡Vaya por ayuda! ¡Vaya por ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, Terry! ¡Vas a estar bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Terry! ¡Terry! ¡Vas a estar bien! ¡Terry! ¡Vaya por ayuda! ¡Señor Bradnick! ¡Señor Bradnick! Señor Bradnick Señor Bradnick, vimos viva a Peggy Pasen ¿Oíste eso? ¡Peggy está viva! ¡Peggy está viva! Desafortunadamente, el secuestrador escapó Y por lo que podemos deducir, todavía tiene cautiva a Peggy Hubo un tiroteo Creemos que Peggy no está herida Pero Terry Anderson, una excelente agente del FBI Murió tratando de rescatarla ¿Él tenía familia? Sí, señora Esposa Y cuatro hijos Santo Dios Si pueden darme su dirección algún día Me gustaría escribir y decirle cuanto lo siento ¡Camina! ¡Camina! Si tengo que dejarte atrás, ya sabe lo que te espera ¡Alto! El agente muerto ha sido identificado como Terry Anderson, de 42 años Agente residente del FBI en Harrisburg Nos matarán a los dos Sí Ese policía fue un estúpido, ¿verdad? No tenía que matarlo ¡Mantén la boca cerrada! La cadena El candado ¿Qué hiciste con ellos, eh? ¿Qué hiciste con ellos? No, no, no ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No lo sé Los perdí ¿Lo hiciste a propósito? ¡No! ¡Lo hiciste a propósito! ¡No! ¡Lo juro! ¡Lo juro! A propósito Lo juro Pon mucha atención Estamos juntos en esto Pronto será de día Y iremos por la carretera Mataremos a quien se nos atraviese Y luego tú nos llevarás a mi rintón Como ya dije Te cortaré el cabello Y así nadie te reconocerá Nunca he tenido a una mujer Y no voy a perderla ahora Perdón por... Perder la cadena y el candado Pero ya no lo necesito Ya... Ya nunca... Trataré de escapar de usted En serio No... No puede ser De veras Que el siguiente auto Esté al alcance de sus luces Y el motor encendido Para que se cargue la batería Séptimo día Que el siguiente auto... Hola, Darío Hola, señor ¿Cómo estás? Bien, he venido todos los días Pero ya van siete días ¿Usted cree que...? Lo encontraremos, no te preocupes Mantén el motor en marcha, Darío El estado dentro del pequeño pueblo de Shade Cape En respuesta a la petición del policía estatal El teniente Eduard Mitarnowski La partida se compone de por lo menos Dos mil voluntarios y oficiales de la policía Están avanzando hacia el sur Parece que ya encontramos algo para que... Nos lleves a Miflington Muy bien, perrito Baja de ahí O ya harás que me sienta orgulloso Tenemos cuadrillas de aprehensión en toda la carretera Vamos a entrar y sacar ese monstruo Solo sáquenlo donde yo lo vea, suerte No me molestaría poner los pies en el fuego en este momento Le llamaré al capitán para ver si puede arreglar esto por ti No corra ¡Maldito! Le dije que no corriera. Estoy muy mal herido. Levántese. Vamos. ¡Que me vea un doctor! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Camina! Será mejor que él conduzca su auto. Podrían reconocerme. ¡Oiga! Estoy herido. Si no me ve un doctor, me puedo morir. No me importa lo que haga. Después de que nos saque de aquí. Toda la noche durmió en una cama. Sí, maldita fortuna. No quiero que los policías vean a la chica. No puedo bajar, abrir la oreja. Usted va a bajar y va a abrirla. Cualquier movimiento en falso y será hombre muerto. Será seguro. Oye, hay alguien en el asiento trasero. ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Demonios! ¡Es él! ¡Corre! ¡Alto! Maldición, si llegan hasta esa granja, nada podrá evitar que lleguen a la autopista. Avisaré por radio. Trata de no perderlos. Está bien, yo voy a seguirlos. ¡No encarcelos en el auto! ¡Cúbreme! ¡Corre! Esta es la unidad 12 a control. Unidad 12 a control. Está saliendo por la granja Rubeck. Granja Rubeck, necesitamos apoyo. Literado unidad 12. Literado unidad 12. ¡Vamos por los rifles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Corre! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por atrás! ¡No! 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 ¡Ya verán! ¡No! ¿Qué van a hacer? ¡Van a dispararle! ¡Van a dispararle! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Peggy, Peggy, ya pasó, querida, Peggy, ya terminó todo, todo está bien, ven conmigo, ven conmigo ahora, estás a salvo, estás segura, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Ya estás bien. Doctor Willis, a urgencias, doctor Willis, a urgencias. Todo va a estar bien ahora, quiero que sepas que las cosas serán diferentes desde ahora, cuando tú quieras aprenderás a conducir. Una persona de limpieza al quirófano, una persona de limpieza al quirófano. No tienes que hacer esto si no quieres. Sí, tengo que hacer esto, gracias, señor Rick, y a usted, señor Jameson, por todo lo que hicieron para ayudarme. Es nuestro trabajo. El señor Anderson hizo más que eso. ¿Me extrañaste? ¿Estabas asustada? Peggy, que... Lo más cerca que puedas. Tomarle una fotografía, por favor, tómalte una foto al periódico. ¿En qué fue lo primero que pensaste cuando te rescataron? Comida ¿Siempre pensaste que sonrías viva de esto? Siempre pensé que sí No perdí la esperanza Señor Tabragni, ¿cuál fue la peor parte de este incidente? Los últimos minutos Creo Estuve más asustada entonces que todo el tiempo que estuve con él ¿Te da gusto que este hombre esté muerto? Tengo algo que quisiera leer Sería fácil para mí el decir que despreció todo lo que viví con él pero me parece que era una persona que todos habían rechazado Él estaba tan solo como ningún ser humano podría estar Y creo que él estaba luchando en la única manera que podía hacerlo Trataba de obtener por la fuerza la compañía humana y no podía obtenerla de otro modo Y parece que yo fui a la que eligió Peggy Ann Bradnick actualmente vive feliz en el medio oeste de los Estados Unidos El findet se creviendo Enwhenchos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.